Bueno mis amores, hoy le tengo que tesoro, que tesoro, yo siempre he dicho mientras yo puedo estar en Texas, en Boston, en Ghana, en África, en Colombia, en Brasil, no importa donde yo esté, miren mi marido me cortó el pelo, miren esto, ay mi marido me cortó el pelo, y yo dije mira, porque tenés el pelo así, me cortaron el pelo, ay me cortó el pelo, que él estaba diciendo, yo le hice a mi marido un pastelón, un pastelón y me sobró carne, me sobró picadillo, o sea que hacemos el pastelón, yo dije bueno con lo que me sobró, yo no tengo la costumbre donde quiera que yo vaya, yo soy yo, yo soy yo y tengo la costumbre, y dije bueno, que te sobró ayer, haz algo hoy, y así se llama mi video, lo que te sobró ayer, haz algo hoy, quiero mandarle un saludito a Mayra, quiero mandarle un saludito a mi hija Raquel Gil, que le mandó un mensajito bien bonito a los otros días Raquel, le quiero un montón, a Nebelin, a Mari, a mi hija Carmen, le tengo por ahí un videito, que le hizo un challenger, le hizo, a mi marido le hizo, no una apuesta, sino, como que se dice eso en español, ay yo me contestaba, bueno si no aprendes este Thai, no aprendes Thai, y te estás viendo español, te vas a quedar muda y vos, porque ni inglés ni español, ay santo Dios, bueno vamonos, vamonos a ver este videito, nos vemos, besitos, gracias por compartir, gracias por comentar, y no te vayas, no te vayas, que por ahí vienen muchos videos, muchas experiencias, conociendo África, y te van a encantar todos estos videos, así que, ah, y vamos a estar sembrando, para que vean, para que vean que comencé a sembrar, y ya las matitas me salieron, así que, voy a estar haciendo un videito, así que, nos vemos, bye, bueno mis amores, estos son los ingredientes, ¿sabes que yo les había dicho? yo tengo por aquí, yo hubiera freído unos plátanos maduros, y los había puesto en el freezer, en una bolsita de sandwich, yo siempre les he dicho a ustedes que yo, pues, el ser, el guardar las cosas y rehusarlas otra vez, pues, lo he hecho yo desde que estoy en Boston, entonces aquí tengo, ya piqué unos plátanos, de los que saqué de la bolsa, voy a picar más, y por aquí tengo una de la carne que me sobró, cuando es el pastelón, eh, para mi esposo, hice un pastelón, le encantó, y estoy buscando, sinceramente, lo estoy buscando, la segunda parte, porque lo grabé y no lo encuentro, no sé si fue que lo borré, o no sé si fue que no me grabó, no sé cómo, pero, la carne que me sobró del picadillo, yo iba a hacer unas empanadillas, pero dije, voy a hacerle a mi esposo un arroz blanco, y voy a usar esta carne, juntamente con lo que es esto, fácil y sencillo, y que hago, pues, sencillo, aquí tengo lo que es el plátano, lo voy a picar, yo lo que voy a hacer es que voy a picar un poquito más de plátano, aquí tengo lo que es mi picador, yo tengo ya este picador aquí, entonces, sacamos algunos plátanos, recuerden que cuando lo voy a usar, sacarlo unos minutitos antes, ya tengo ahí, voy a usar este, entonces, lo que voy a hacer es que lo vamos a picar, esto yo lo voy a picar, en pedazos más pequeñitos, los voy a poner aquí en la olla, y lo que vamos a hacer es que simplemente ponen la carne, que ya el picadillo que teníamos, entonces, así de fácil, así de sencillo, aquí tenemos lo que es la carne, ya picada, digo, perdón, los plátanos ya picados, y simplemente vamos a poner la carne, y esto pues lo vamos a llevar a calentar, miren que fácil, que sencillo, yo le podría poner yujita, entonces cuando se calienta, yo tengo aquí otro poquito más de carne, se me sobró, aquí tiene la grasita, entonces, esto lo mezclamos bien, y cuando vayamos a comernos nuestro picadillo, pues tenga ya el plátano maduro, integrado, y esto es todo, no lo vamos a echar al agua, porque recuerden que esto va a soltar la grasita que voy a congelar, nada, eso es todo, hacemos un arroz blanco, y esta es la comida de mi esposo de hoy, así que un, que un, este video es un video bien sencillito, este realmente pues, quema, ya ustedes saben como es esto, hay que tener, ahorrar un poquito, y no solamente porque estemos en África, donde quiera que estemos, hay que economizar, así que hacemos un arrocito blanco, y ya, bueno, aquí puse el arroz, y por aquí puse la carne a fuego lento, como pueden ver, no tiene nada de agua, eso va a calentarse poquito a poquito, entonces lo tapamos, lo dejamos en la olla ahí, esperamos que el arroz empiece a hervir, y uso aquí el arroz, lo meneamos, cuando empiece a hervir, volvemos y lo meneamos, como está casi seco, lo tapamos, lo dejamos ahí, unos minutitos, ok, ahí viene, regresamos, bueno mi amor, este es el platito que le hice a mi esposo, recuerden que le había dicho de la carne que me iba a sobrar picadillo, le puse lo que es el sweet plant, y mi esposo me dice, oye, ya usted sabe el aguacate, bien bonito a nosotros, este, mi esposo me dice, oye, tú le pusiste algo dulce y lo he puesto, ok, bueno, este es mi esposo, y mira, dice, es mi esposo, baby, tal de la carne, dice, es el pan, dice, es el pan, dice, es el pan, dice, es el pan, dice, lo le puse a hacer, es el pan, dice, es mi esposo, porque es mi esposo, he debo, siempre, me va a comer diferentes, diferentes meals, pero esto es muy bueno, ¡Es muy bueno! Este es el almacen que usamos para el pastelón. Recuerda ponerlo en el frío y decirle, para la próxima vez. No nos trae nada de eso. Recuerda que lo cortamos y nos trae en la plástica. Yo lo puse en diferentes bolsitas y le dejé mi esposo. Yo le puse en diferentes bolsitas y le dejé mi esposo. Yo le puse en diferentes bolsitas y le dejé mi esposo. Yo le puse en diferentes bolsitas y le dejé mi esposo. Yo le puse a mi esposo y no trae nada de eso. Y, we, you know, make different stuff next day. And that's the way we, you know, eat here in the house. You never, never throw to the garbage, you know. Because we learn to appreciate what God gives to us every single day, you know. Así que nos vemos, Dios me lo bendiga. Y ese fue mi recetita de hoy con lo que nos sobró del día anterior. Así que nos vemos y hasta la próxima. Espero verla. Que disfrute y recuerda. Cuando te sobre algo, no lo bote en la basura. Ponlo en el freezer. Porque si lo pones en la nevera, quizás este daño. Pero si lo pones en el freezer y lo cojones, te va a durar quizás una semana o dos semanas. Nos vemos y hasta la próxima. Bye. 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 la ¡Gracias!